Hoy, 19 de junio del año 2015, le habla a Nairi Miranda Leiva, representante del comando Olegare Chaló Espileta, perteneciente al Frente Nacional de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo. Este día, en la mañana de hoy, a las 10 de la mañana, el comando Olegare Chaló Espileta se reunió en la sede del comando, situada en la calle Libertad, número 307 entre Coliseo y Paralejo, en la provincia de Hoyín, centro ciudad. Realizamos la reunión de trabajo correspondiente a la semana. Hoy, con el tema a tratar, fue que comenzamos el taller de la lucha no violenta. Estuvieron presentes los miembros del comando, Romelia Piña González, José Isidoro Urgino Saldívar, Evangelina Rodríguez Saldívar, Luis Quintana Rodríguez del Movimiento Cristiano Liberación, Juniel Solares Feria, Besideria, Hidalgo Prieto Lachel, Adairis Miranda Leiva, Maidolis Leiva Portellez, Ben Pino Basulto, Anairis Miranda Leiva, quienes hablo, y Adriana Guilherme, firmando. Fue un encuentro muy ameno. Seguimos con la campaña a tiempo completo de la liberación inmediata de los presos políticos y trazamos estrategias para seguir repartiendo el acuerdo por la democracia. Todos somos resistentes.